Buenas a todos, aquí empezamos con un nuevo juego muy, bueno, muy simple pero para los verdaderos fans de Kodigo Lido este juego estará divertidísimo para ellos como a mí que aunque si la puedes manejar en el superordinador me paso 5 horas jugando y lo primero, al abrir el juego nos veremos estas opciones aquí ponemos la dificultad de batalla que queremos esta opción es para la pantalla completa y vamos a poner dificultad de batalla normal ejecutar interfaz nos saldrán sandbox y campaña al principio aquí abajo os pone lo que es cada una como veis en el cuadrito de abajo salen muchas letras blancas campaña está basada en unas misiones que tienes que cumplir que están relacionadas con la serie de Kodigo Lyoko y sandbox pues tú puedes hacer los ataques de Shanna y llevar el hit a la torre para que la desactive vamos con sandbox esperamos a que cargue y aquí lo tenemos esta de comandos la voy a poner aquí y lo primero de nada lo primero de todo para simular un ataque Shanna Shanna ponemos 0, 1, 2, 3 o 4 voy a poner entre paréntesis 3 y otro paréntesis para anunciar este virus y el super scam la ponemos aquí esta significa el sector esta la torre activada y esta pues el mundo en esta versión solo saldrá 0, 0, 1 que es Lyoko pero en versiones recientes en versiones recientes saldrá esto pero en futuras pues saldrá por ejemplo 0, 0, 2, 0, 0, 3 que serán réplicas el sector 0 son las montañas 1, desierto 2, bosque y 3, hielo y esta la torre activada ahí del 1 al 10 ahora para transmitir a los guerreros de Lyoko trans start esperamos a que termine de cargar esto para escanear a otro build start ahora ponemos build y al sector que les queremos llevar en mi caso es montañas la torre que no sea la activada la más cerca posible de la torre activada por ejemplo a 3 está cerca del 2 igual que la 1 vivir execution y les lleva a Lyoko ahora sale aquí la tierra y les lleva a Lyoko y ya está aquí nos salen los cuadritos de los guerreros de los guerreros estos son los monstruos de Xana ahora se quitará esto y ya se ha quitado vamos a poner estos aquí así así está bien ahora vamos a programar los vehículos overwing yumi y overboard por vamos a minimizarlo así y ahora vamos montar overwing montar overwing y montar overboard ahora miramos aquí es la torre 2 objetivo torre 2 y torre 2 iniciar movimiento iniciar movimiento y vendrán por aquí o por aquí depende de que torre estén en mi caso creo que la 2 está por aquí y vendrán por aquí creo no estoy nada seguro no vienen por aquí judir eso que tienen los vehículos si les llega a traer andando aquí nos espera un megatanque parece que aquí hay 4 avispones y 2 tanques y 2 tanques no 2 cangrejos 4 avispones 2 cangrejos y un megatanque o son 4 garrapatas creo que son 4 avispones vamos a verlo ahora pues no son 4 garrapatas joder ya nos hemos cargado a 2 yumi dañada oh no vale para el que no lo sepa ode es mi personaje preferido ataque que no quita nada de esto y ataque y seguimos nuestro camino y 2 tanques y 2 tanques justo ya no puedo usar más el poder contra esos el cangrejo contra elita contra yumi no contra ode un cangrejito menos voy a llevar a ode contra el megatanque oh no son 2 tarántulas no megatanque porque me había parecido haber uno pero al final eran 2 joder el ataque masivo no quita nada contra yumi otro esquivar que total ya son los últimos monstruos y poder ala lo que me los hemos dejado que es que era esa la tarántula esta contra yumi todos y ya está inicia el movimiento inicia el movimiento entra en la torre 2 y desactivada código lioco salir de la torre 5 vamos a quitar los vehículos para que veáis como son los comandos en la torre 5 quinc de mater y over buo de mater esto se ha quedado bugueado no pasa nada se ha quedado bugueado y para desvirtualizar a los guerreros debil esto por cierto vamos a cerrar esto debil o y debil tail y por último debil execution y ya está ya está en el mundo real de nuevo la vuelta al pasado ya no la damos porque ya son 6 comandos que ni siquiera sé cual es el primero solo me acuerdo de uno que era ni siquiera me acuerdo bien que era algo de check memory user bueno chavales esto ha sido todo por este juego si sois gran fan de código lioco estas son las versiones recientes en las versiones futuras saldrán william el sector 5 y algunas más cosas si sois verdaderos fans de código lioco descargaos este juego aunque para que aburrido te diviertes mucho con el y pues esto es todo hasta la próxima no 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 no